¡Hola chavos! ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy les traigo un video de Muse que se llama Dig Down Así que, pues, lo acaban de subir hace 17 horas Y pues, pues vayamos a verlo, ¿verdad? Aparte del video también, pues, la canción Porque en lo personal me gusta Muse, no soy super fan tampoco, o sea, pero sí me gusta Muse Pues vamos a verlo Jesus Christ Gracias No mancha Gracias 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 无men Gracias 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 por ver el video. Me recuerda un poco el video de Resident Evil. No manches. No manches. Gracias. 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 Dejen en los comentarios qué opinan sobre esta canción. A mí sí me gusta. Le puedo dar un 9 porque les digo que no soy muy fan de Muse. O sea, sí me gusta Muse. Esta canción, no sé, siento que como que le falta más una explosión así bien cabrona donde empieza la batería. Pero como quiera está buena. Está muy buena la canción. El video también está súper chido con la onda futurista y la onda tipo Resident Evil. está muy bien, muy bueno el video la canción también le doy un 9 yo creo, un 9 está bien muchas gracias por ver este video espero que les haya gustado y si les gustó dejen una manita arriba si gustan suscribirse y pues nos vemos en el próximo video adiós